Es tarde para invitarla a salir, pero temprano para ir a la casa con unas flores en la mano. Tarde o temprano, 6 a 9, Diego Brancatelli, en los sábados de pop, 101.5. Y claro, sonó la música y vi el reloj, 7 y media de la mañana. El tema que nos divide, la realidad es que nos une, pero que divide el programa. Arranca la segunda parte con agua, o sea, el mate renovadito y la voz tan dulce de Camila. Camila Manes. Este temazo del verano 2020 que nos levanta, que nos pone bien arriba. ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! ¡Qué voz que tiene Camila y lo disfrutamos en esta mañana de pop! ¡Claro que sí! ¡Perderme en tu boquita como agua! Sí, tengan ganas de aplaudir, de bailar, son City Media. Arriba estás viajando. A vos que estás laburando. A vos que volvés a tu casa, a vos que estás abriendo negocio. Arriba la esperanza este sábado que va a ser maravilloso. Te lo proponemos con este temazo de fondo, que lo elegimos para arrancar la segunda parte. Siete y media de la mañana. Y dice Camila, así, dale, suena. No sepas que por ti, amor, estaría lo que sea. Una montaña de canciones nuevas. Una mansión del río, una palmera. Este verano siempre adondea. No, por ti haría lo que sea. En mi día. Debería a tu escama la noche que quiera. Te llevaría a tocar las especies. Se rinde mi pasito. Bueno, bailo así, chicos, soy malo bailando. Dios no me dio este don. Bueno, artístico no me dio mucho don. Gorrita para atrás. Qué rico mate, qué rico mate el agua. Vamos, arriba. Arriba. Desde el momento en que la luna iluminó a tu fe. El encendedor, encendido arriba. Bracitos. Desde el momento en que tus ojos se creyeron de mí. Todos arriba, parado, dale, de pie. Ahí va. Que tú no sepas que por ti, amor, estaría lo que sea. Una montaña de canciones nuevas. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Hace cuánto que no hago una ola en un recito? Sí. Qué hermoso tema, realmente. Verano 2020. Lo vamos a recordar en pop. Siempre nos acordaremos de este momento. Siete y media de la mañana. Agua. Agua. Epa, que vos también veros, Karen. Eso. Ya. Te voy a lanzar como cantante en cualquier momento, ¿eh? Camila Ibero. ¿Te imaginas featuring? Agua. Así apretadito como ola que azota con su... Buenísimo, ahí están. Entonces, saludos a todos los que arrancan la mañana. Seguimos en tarde o temprano. Hasta las nueve. Muchos premios, regalos, sorteos, juegos. Todo eso hasta las nueve.